...Columbia, ni a ninguno de sus representantes ni accionistas. Cuentas Claras, un espacio dirigido a emprendedores, pymes y empresarios quienes deben mantener en sus negocios sus cuentas claras. Acompáñenos junto a GTI y sus invitados, porque en este espacio le tenemos las cuentas claras, en Colombia. Cuentas Claras En Costa Rica cantamos a la Navidad, hermosas canciones que reflejan nuestras tradiciones. Muy, muy, muy buenos días a todos. Abrazos a la distancia y de verdad que ya huele a tamal, rompope y el frío que llega casi a los huesos nos recuerda que ya estamos en Navidad. Exactamente de hoy en un mes es 25 de diciembre, celebrando con la ayuda de Dios esta fecha, tras dos años de muchas pruebas, de muchos retos y hasta de incertidumbre. Y preparándonos para un cierre de año. Su servidora Carmen Navarro Leyva y mi compañero en cabina, David Daniel Calvo, le damos la cordial bienvenida a Cuentas Claras. Recuerde, ahora puede escucharnos a las 11 de la mañana, aquí por la frecuencia 98.7 de Radio Colombia, y también seguirnos por el Face, Noticias Colombia y GTI Factura Electrónica. También mañana, a las 2 de la madrugada, puede escucharnos antes de que salgan los primeros rayos del sol. Así mismo le recordamos que el COVID es un problema de todos que resolvemos cada uno. Por eso nuestro llamado a vacunarse y formar parte de la solidaridad por el bien de todos. Recuerde que diferentes instancias de la Caja Costarricense y el Seguro Social están abiertas. Pero también hoy, 25 de noviembre, celebramos el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Aquí también en GTI saludamos a todas ellas y a aquellos hombres que hacen el esfuerzo para que unidos saquemos este país adelante. Pero también en GTI seguimos dándole la mano a esas pymes y a esos emprendedores. Empresarios, pymes y emprendedores, hombro a hombro por la reactivación económica del país. Cada jueves a las 11 de la mañana, aquí por Colombia. Entérese dónde puede capacitarse, recibir un crédito, su oportunidad sobre dónde crecer e historias de éxitos. Cuentas Claras es un espacio producido por GTI. Síganos en redes sociales y aquí por Colombia, los jueves a las 11 de la mañana. Cuentas Claras. Muchas consultas se nos quedaron la semana pasada en el tintero. Sobre las oportunidades de negocio que ofrece para las pymes y esos emprendedores correos de Costa Rica. Por eso hoy don Alejandro Montalvo, presidente de GTI, conversa con don Alex Alvarado, jefe de servicio Pymes y Yalo. Recuerde que a ellos puede localizarlos por las siguientes vías. Llame al número 905-224-4933. 905-224-4933. O escríbanos al WhatsApp 8950-3418 y los expertos le responden sus dudas en vivo en Cuentas Claras. Ingrese también a nuestras redes sociales. Buenos días, señores, y desde ya un abrazo para que junto a su familia, sus compañeros de trabajo, la pasen bien. Don Alejandro, le comento que don Alex me comentó ayer que mañana viernes, el próximo fin de semana y el lunes, el Correo de Costa Rica tiene una serie de ofertas para esos emprendedores y para quienes ocupen su servicio. Creo que ya es hora de que ustedes tengan la palabra y expliquen a esos emprendedores y, por favor, tomen nota con esos números de teléfono y esas oportunidades. Saludes a ambos, bendiciones y muy buenos días. Buenos días, Carmencita. Buenos días a todos nuestros oyentes, pidiéndole a la cabina que nos resuelva un problemita que tenemos ahí de sonido. Se oye un ruido fuerte ahí en el fondo. Bueno, pues un saludo especial a todos nuestros oyentes y un saludo muy especial a don Alex. Primera vez que vamos a, no a repetir, pero sí a darle continuidad a un programa. La semana pasada fueron muchísimas las llamadas que tuvimos en horas de la tarde, en el transcurso del programa incluso. Y parece que el tema, no, parece no, el tema quedó inconcluso porque no nos dio tiempo a terminar, a concluir los servicios que Correos de Costa Rica le está brindando a las pequeñas y medianas empresas. En esa transformación que tuvo Correos, en un momento que comentábamos la semana pasada, creíamos que era una muerte anunciada con todo el respeto a todos los colaboradores de Correos. Y gracias a Dios y a ellos que se pusieron las pilas y buscaron formas de cómo reinventarse, encontraron nuevos caminos, nuevas opciones y funciones que hoy brindan Correos de Costa Rica a través de sus más de 100 agencias y a través de un conjunto de servicios interactivos que ha tenido. Muchas gracias Alex nuevamente por estar con nosotros por segunda ocasión en forma continua. Estuvimos el jueves pasado y ahora estamos nuevamente. Gusto de saludarle, ¿cómo está? Hola, buenos días a todos los radioscuchas, Alejandro, a Carmen, a todas las personas que nos están sintonizando en cualquier parte del país y también por las plataformas digitales. Sí, la semana pasada se quedó un poquito corto el espacio y nosotros contentos de estar nuevamente acá, ya preparándonos para la temporada, ya hoy es el preámbulo, que mañana es el día comercial más fuerte que tiene Correos de Costa Rica, junto con el mes de diciembre, ya mañana oficialmente arranca la temporada alta de Correos de Costa Rica y nos estamos preparando con muchísimas sorpresas, especialmente para los pequeños y medianos emprendedores. Bueno, la semana pasada hablábamos de un servicio que podemos repasar muy rápidamente para no profundizar, que era el PYME Express, que era un servicio que ustedes le brindan a las empresas pequeñas y medianas que tienen que hacer entregas a lo largo y ancho del país, ¿es así? Correcto, el servicio PYME Express es un servicio de apoyo logístico, cuyo principal objetivo es satisfacer las necesidades de distribución que tienen las pequeñas y medianas empresas para comercializar sus productos de forma virtual o de forma física, con la posibilidad de llegar a cualquier parte del país. Dentro de los beneficios que habíamos mencionado, estaba una tarifa preferencial, es una tarifa muy económica, que aparte de eso, esta semana tiene un descuento todavía muchísimo más grande, cobertura a nivel nacional, una plataforma electrónica 24-7, podemos transportar envíos hasta 30 kilos, servicio de entrega de productos puerta a puerta o bien hasta la sucursal, servicio de recolección a domicilio, acceso, consulta, generación automática de guía y también integración con una plataforma virtual, si en este caso ya las PYMES tienen su propio dominio o su propio sitio web, pero eso fue lo que estábamos mencionando la semana anterior. ¿Qué? Y es lo que queremos hablar el día de hoy, pasar a la parte de ventas a través del Internet. ¿Ustedes tienen un Mark Place? ¿Tienen un sitio en donde yo puedo vender, comercializar mis productos? ¿Es así? Sí. Efectivamente, Correo de Costa Rica, en el último semestre del año pasado, en el 2020, lanza al mercado la plataforma Yalo Market Place. ¿Pero qué es Yalo Market Place? Bueno, Yalo Market Place es una comunidad de negocio que nace específicamente para cubrir una necesidad en el mercado. ¿Por qué? Porque nosotros vimos una necesidad muy grande, las personas empezaron a emprender, ¿verdad? a ver cómo salíamos de esta crisis. Y Correo de Costa Rica, gracias al aporte de la tecnología, al desarrollo también y al compromiso con la sociedad costarricense, lanza al mercado la plataforma Yalo Market Place, que hoy por hoy cuenta con un sitio web, una pasarela de pagos integrada y la distribución nacional a través de Correo de Costa Rica. Es decir, todas las empresas que ya están formalizadas, el único requisito es que tengan algún tipo de régimen, sea simplificado o sea tradicional y que el producto sea transportable por nosotros. Ya con eso pueden ingresar a la plataforma de nosotros. Pueden subir de 1, 15, 20, 100 mil productos. La cantidad de productos que deseen, así se adecua un plan. Y de esta forma se comercializa por medio de una plataforma digital. Aquí la persona, por ejemplo, no tiene que hacer absolutamente nada. Nosotros nos encargamos de todo. La persona o la empresa lo único que tiene que hacer es administrar su inventario. El sitio web lo ponemos nosotros. Adelante. Vamos a ver. Si hay una persona, una señora ahí que tiene una fábrica de blusas, vestidos de baño, y quiere vender sus productos a través de Yalo, porque posiblemente la persona no tenga todo el conocimiento que se debe tener para hacer venta a través de la internet o venta directa, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que inscribirse? ¿Qué tiene? ¿Apersonarse a Correo de Costa Rica? ¿Contar cuál es su producto? ¿Llevar una foto de cada una de las piezas que vende? ¿Qué tiene que hacer? Sí, en este caso, tiene que acceder a la plataforma Yalo.market, Y-A-L-O, Yalo.market, y ahí se despliega varios formularios. Esa es la primera opción. La segunda opción que tienen las empresas podría ser inscribiéndose al correo electrónico marketplace, 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 arroba correos.go.cr, y únicamente nos dicen, quiero ser parte de Yalo, inmediatamente cualquiera de los compañeros que están acá trabajando en prospección se va a estar comunicando directamente con la persona y le va a explicar en qué consiste. Y no solamente es eso, don Alejandro, es que nosotros damos una asesoría personalizada, de qué es lo que consiste, mirar recomendaciones para tomar una fotografía, qué deberías colocar, cómo podrías alcanzar mayores motores de búsqueda, cómo hacer para que las personas me busquen más, cómo compartir los enlaces, qué posteos, ¿verdad? Hay muchísimo, muchísimo material que nosotros le estamos apoyando a ellos. Antes de continuar con el ejemplo de la señora que hace las blusas y trata de comercializarlas y venderlas a través de internet y a través de Yalo Marketplace, un producto que tiene correos de Costa Rica y que provee para las pequeñas y medianas empresas, me gustaría saber cuántas empresas están ya vendiendo sus productos. Sí, en este momento tenemos más de 350 empresas que están cargadas en la plataforma de Yalo Market, que son 350 personas que han confiado en la marca Correos de Costa Rica y que gracias a Dios ahí están comercializando los productos. Y esas 350 personas, ¿cuántos productos tienen? Esas 350 personas, cada uno tiene derecho a subir a la plataforma 20 productos. 20 productos. 20 productos pueden subir con derecho a 5 fotografías, es decir, si multiplican las 20 fotos por 5 y todavía alcanza muchísimo más para expandir la marca, para que las personas conozcan más de los productos, de qué es lo que se hace en Costa Rica, porque algo muy importante, el Marketplace de Correos de Costa Rica fue diseñado para pequeños y medianos emprendedores, ¿verdad? Entonces es también invitar al público que nos está escuchando a comprar, apoyar, a consumir lo local, ¿verdad? Porque todo se está quedando aquí. ¿Qué logramos con esto? Generación de empleo, una cadena, ¿verdad? Que la economía, podamos aportar ese granito de arena para reactivar la economía, que más empresas se sumen y así ayudar a familias. ¿Por qué? Porque estamos ayudando a la persona que está en San Vito de Cotobrus, a la que está en Limón, a la que está en Guanacaste, a la que está en Punta Arenas, entre otras. Pero, básicamente, ese es nuestro objetivo, aportar nuestro grano de arena a la sociedad, apoyando a estos pequeños y medianos emprendedores con una herramienta de primer nivel. Es muy valioso lo que Correos de Costa Rica está proveyendo, porque en estas épocas en que esperábamos que el comercio electrónico fuera o surgiera poco a poco, y parece que esta situación a nivel mundial nos hizo pegar un brinco importante y convertirnos muy rápidamente a alguien que no tenía ni idea o que esperaba en los próximos cuatro o cinco años comenzar a comercializar, tuvo que hacerlo de forma inmediata. Ya regresamos, vamos a ir a un corte comercial y regresamos hablando de Yalo Marketplace, un producto que provee Correos de Costa Rica para el comercio electrónico de las pequeñas y medianas empresas en Costa Rica. Cuentas Claras Cuentas Claras Aquí en Colombia Ya volvemos Fácil de usar, ágil y seguro Así es el app GTI Factura Electrónica Descárguelo en su celular y con un par de clics Emita su factura desde cualquier lugar del mundo Somos el mejor aliado digital para su negocio Además, sin costo alguno y con un servicio 24-7 En GTI le atenderemos en el teléfono 2105-4400 Búsquenos en nuestras redes sociales y escuche cada jueves Cuentas Claras GTI, líder en factura electrónica y medios de pago Continuamos con Cuentas Claras En Colombia Cuentas Claras Muchas gracias a nuestros oyentes Estamos con don Alex Alvarado Es el jefe de servicios pymes de Correos de Costa Rica Y hoy en este segundo programa En forma continua que hacemos con Correos Estamos hablando de la plataforma Yalom Marketplace Un producto que ellos proveen a las pequeñas y medianas empresas Para la comercialización electrónica Ya tengo, la señora llegó, se inscribió, fue a Correos de Costa Rica O mandó un email a marketplace.correos.cr Y ahí en estos momentos ya se le asignó un ejecutivo El ejecutivo le va a dar una explicación completa De cómo puede poner las fotos de sus productos Y qué tipo de venta puede hacer Qué tipo de carga presupuestaria tiene que hacer Para poder comercializar en una forma exitosa Todas estas, las blusas que ella produce ¿Quién toma las fotos? ¿Las tiene que proveer la señora que hace las blusas? ¿O ustedes le toman la foto a los productos? Bien, puede ser de varias formas La primera es, bueno Hay que aclarar algo muy importante Hay que adquirir un plan para ingresar a la plataforma Ya vamos a hablar de la parte comercial Ya vamos a hablar de cuánto le va a costar a la señora Todo ese producto Pero, ¿quién hace las fotos? Sí, dentro del plan Están incluidas las fotografías Uno O dos La persona las puede tomar De forma personalizada Es decir, si tiene ciertas características Y ciertos estándares que tenga un fondo blanco Que sea de una calidad, por ejemplo, media ¿Por qué? Porque ya es una plataforma digital Ya las personas van a ingresar a comercializar los productos Entonces, como bien lo decimos Todo entra por la vista Las fotos tienen que ser atractivas Que me inviten a comprar Entonces, hay dos opciones Que las empresas tienen Para poder comercializar los productos Bueno, ya Ella tiene dos o tres blusas Cada blusa vale 15 mil colones Llega y logra vender la primera blusa Esos 15 mil colones ¿Quién los recauda? ¿Los recauda Coreos de Costa Rica? ¿Se los entrega a ella? ¿O ella tiene que recaudarlos directamente? Nosotros en este caso Nos encargamos de absolutamente todo ¿Cómo funciona? Como una plataforma colaborativa a nivel mundial Se retiene el dinero de la compra Por ejemplo, de la venta Además de la venta Del costo del artículo Y todas las semanas Como funciona cualquier plataforma colaborativa Se le deposita el dinero Por el concepto de eso ¿Por qué? Porque tenemos una pasarela de pagos integrada Entonces, ¿qué significa eso? La pasarela de pagos es 100% certificada Con una certificación 3D Security La más alta que hay en el mercado Entonces, ¿eso qué brinda? Seguridad, transparencia ¿Verdad? Para poder comprar en un sitio web seguro Y las personas ni siquiera se tienen que preocupar Por el tema de pago Ah, mira, me llegó el SIMP ¿O no me llegó? ¿Será una estafa o no será una estafa? Ay, qué miedo pasar la tarjeta ¿Verdad? ¿Qué miedo hacerle un SIMP? No, acá no Acá nosotros le estamos dando Esa oportunidad para que den ese salto En un sitio web Muy, muy seguro Muy, muy agradable Con una pasarela de pagos integrada Y que el envío Le llegue hasta la puerta de la casa Correos de Costa Rica Se encarga Ya vendí la blusa Ya se la pagaron a Correos Correos tiene la plata en la bolsa Todavía no se le ha entregado a la señora Pero viene Correos a la fábrica A la tiendita Recoge la blusa Y se le entrega al comprador Hay dos opciones Uno Efectivamente El caso que acabas de mencionar Que nosotros Nos traslademos Hacia la tienda De las blusas Y recolectemos Y se lo llevamos Hasta la puerta de la casa Del cliente final O dos Que la señora de las blusas Específicamente Con el caso que estamos dando Se presente a cualquiera De las 112 agencias A nivel nacional Deje la blusa Y nosotros nos encargamos De absolutamente todo Bien Ahora sí Hablemos ¿Cuánto le cuesta A esta costurera A esta diseñadora De blusas? ¿Cuánto le cuesta Participar del producto? Hay varios Poner sus productos En Marketplace Hay varios planes Por ejemplo Tenemos planes Que van desde los Siete mil colones Nueve mil colones Quince mil colones Y dieciocho mil colones Mensualmente Mensual ¿Qué incluye? Es importante Fotos de productos Poseos en redes sociales Content blog Mailing SMS Red de display Y video de bienvenida O bien Una interacción Con un público segmentado Que nosotros ya tenemos No es que únicamente Va a entrar a la plataforma Ya No ¿Por qué? Porque necesitan acompañamiento Necesitan asesoría ¿Por qué? Porque vienen empezando Entonces hay que irlos guiando Y ese es el trabajo Y el compromiso Que nosotros tenemos En temas de responsabilidad social ¿Verdad? Con cada una de las personas Que nos están escuchando O que nos están viendo ¿Qué tipo de productos Están vendiendo hoy En Marketplace? Hoy en la plataforma Se pueden encontrar Cualquier cantidad de productos Bueno Tenemos Infinidad Pero le voy a citar algunos Tenemos artículos Para automóviles Deporte Y recreación Textil Artesanías Alimento Joyería Mascotas Tecnología Bolsos Carteras Salsas Encurtidos Chileras Mermeladas Todo lo que las personas Comercializan Desde cualquier rincón Del país Se puede Comprar A través de la plataforma De Yalo Punto Market A tan solo un clic Perfecto ¿Qué pasa con la señora Si vende Una blusa Dos blusas Tres blusas Ustedes tienen alguna participación Por cada blusa que vende O es únicamente Con los siete mil Diez mil O quince mil colones Que pago Ya incluye todo En todo el servicio Súper importante Lo que acabas de decir Claro Como cualquier plataforma Colaborativa Se cobra una comisión Pero Somos La comisión más baja Que hay en el mercado Cobramos un cinco por ciento De comisión Sobre la venta Únicamente Es un cinco por ciento De comisión En el cual Es Para cubrir Y algo muy importante Porque Correo no lucra Con esto Correo lo que hace es Asume el costo Del hosting Asume el costo De una pasarela De pagos Y a un costo Muy Muy bajo Porque si hoy Nosotros vamos Y preguntamos En cualquier entidad Bancaria ¿Cuánto vale un botón De pago? ¿Cuánto vale una pasarela De pago? Solo ahí Le cobran a uno Por el uso De diez Quince Doce Ocho Veinte Treinta Etcétera ¿Cuánto vale hacerme Un sitio web? Ni siquiera Voy a decir el monto Porque es un poco Elevado Entonces ¿Qué fue lo que hicimos? Conjugamos Los tres elementos Uno Que pueda tener Un sitio web Dos Que tenga una pasarela De pagos integrada Y tres Que tenga la distribución O sea Es una plataforma 360 En un único lugar Tengo las tres Cosas básicas Que necesito Para poder Comercializar A través de plataformas De e-commerce Definitivamente Una excelente Oportunidad Para las pequeñas Y medianas Empresas De Costa Rica Que puedan Lanzarse Como ya lo hicieron Estas trescientas Que ya están En Yalo Marketplace Como están Estas trescientas Muchos otros Pueden ingresar Al servicio Y darse Darse el taco Como decimos En Costa Rica Darse el El orgullo De que yo No solo estoy vendiendo Blusas En mi tienda Y a los vecinos Y a la gente Del sector Y del pueblo Sino que mis blusas Pueden llegar A todos los rincones Del país A través De un servicio De venta Que se llama Marketplace Y que es Administrado Creado Y con una Mantención Permanente Y modernización Posiblemente De parte De correos De Costa Rica Me parece excelente La verdad Es que Esta es la evolución Que necesitamos En muchas Organizaciones Costa Ricenses Es la creatividad Es el reinventarse Así como La señora De las blusas Seguro Se va a tener Que reinventar Y tener Más modelos Tener Lanzar Dependiendo La época Lanzar Diferentes Estilos De ropa Así como Ella se ve Obligada A hacer eso Para mantener Su producto Vigente Correos Se tuvo que hacerlo Para mantenerse En el medio Y dar El servicio Que corresponde Le agradezco Muchísimo Estos dos programas Han sido Súper interesantes La verdad Es que Me ha agradado Muchísimo Hablar con Correos De Costa Rica Y ver Los servicios Modernos Que tienen Y que Al final Del tiempo Pues Nos pueden facilitar En la vida Calixto Del Faro Nos pregunta Que si pueden Pasar a la casa Por los paquetes Claro que sí Claro que se puede Pasar a la casa Por los paquetes Ya lo dijo Andrés Azúa De San Pedro Dice Tiene que Tiene una pequeña Emprenta Le gustaría Enviar material A los clientes También a través De Marketplace Pues no solo Enviarle a sus clientes Sino hacer nuevos Clientes Don Andrés Esa es una cosa Muy importante Es hacer nuevos Clientes Por favor Deme un número De teléfono Puede ser que sea Difícil Que se contacten Que se contacten ellos Incluso por Por la página web O por Marketplace Arroba Correos Punto CR Marketplace Market Con K Con K E T Place Arroba Correos Punto CR Por favor Y si no Llamen a Correos De Costa Rica Comuníquense Con el departamento Que se encarga De hallarlo Al número Te voy a dar Tres Whatsapp Ahí está Tenemos Un solo Whatsapp Un solo Whatsapp Yo creo que es suficiente Ok Sería 8 4 20 48 32 8 4 20 48 32 48 32 Ese es un Whatsapp 8 4 20 48 32 Por favor A través del Whatsapp Pueden pedir La información Y les va a Contactar Un ejecutivo Que se les va a Asignar Y que les va a Ayudar A que se lancen Igual que ya lo Hicieron estas 300 Muchas gracias Le agradezco Mucho A Alex El tiempo Que nos ha dedicado Estas dos semanas Que espero Que hemos Motivado A que las Empresas Las pequeñas Y medianas Empresas Costarricenses Den ese salto Que tantos Están necesitando Alex Muchas gracias Así es Muchísimas gracias A todos Y únicamente Recordar Que tenemos Promociones En este Black Friday Hay descuentos Bastante atractivos Importante Ingresar El lunes El lunes 29 Es el super lunes A todo el público Que nos está escuchando Hay promociones Buenísimas Para que las aprovechen Muchas gracias Dios les bendiga A todos nuestros oyentes Cuídense por favor Y nos vemos La próxima semana Gracias Alex Con gusto Hasta luego Hasta luego Finalizamos cuentas claras Por hoy Le esperamos El próximo jueves A las 11 de la mañana Junto a GTI Y sus invitados Aquí en Colombia Donde le brindaremos Temas y orientación Para que siempre lleve Sus cuentas claras Cuentas claras Cuentas claras A precios A precios de Black Weekend También en línea Solo en Walmart Y Pame ¿Qué es esa cara? Ay Mario No sabes lo que me pasó Venía bajando el aguacate Y no me voy quedando sin freno